¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial, muy especial de Legacy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están con nosotros! Les saludamos hoy aquí al lado de mi reina, mi esposa querida, el poder detrás del trono, Natacha de Bolívar. Y este es su amigo y servidor, William Bolívar, Willy B. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están con nosotros! ¡Qué bueno! Aprovecho para desearles unas muy felices y saludables Pascuas y un 2024 pletórico de todas las cosas buenas de la vida. Ustedes se lo merecen. Bueno, hoy tenemos un programa muy bonito, creo yo, porque cuenta la historia de estos 10 años de Harley Davidson Medellín y por supuesto la extensión que tuvimos durante el transcurso de este periodo de tiempo en la capital de la República en Bogotá y por supuesto en la capital del Caribe colombiano, en la capital del Departamento del Atlántico en Barranquilla. Son 10 años de una historia que ha sido acompañada por momentos muy bonitos, momentos de inmensas alegrías, momentos que nos han enseñado a conocer muy bien lo que es el ser humano, los perfiles, los matices, tantas cosas tan interesantes, pero también momentos de tristeza, de amargura, depresiones, de estreses incansables como lo es cualquier negocio, cualquier empresa pequeña, mediana o grande. Lo bonito es que el resumen, el balance, después de estos 10 años ya cumplidos, después de haber comenzado cuando abrimos nuestras puertas en noviembre del año 2013, recordar, reconocer, evaluar el gran trabajo que ha hecho todo este gran equipo de Harley Davidson Medellín y Barranquilla, un capital humano, gigante, a quienes nos debemos, pero muy en especial la gratitud a todos ustedes, nuestros muy queridos amigos y clientes. Y siempre lo decíamos, Harley Davidson en Colombia va para algo muy grande. Nos sentimos satisfechos de poder haber llevado a cabo un trabajo de corazón, con alegría, con amor sincero, genuinos, trabajando de la mano por la marca que amamos y siempre dejando la marca en alto. No en vano nos convertimos con el paso de los años en el mejor dealer de América Latina. Triunfo que lo dedicamos en su momento a toda nuestra gran familia harlista de Colombia y por qué no de América Latina, pero muy en especial al staff de Harley Davidson Medellín, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. Hemos logrado triunfos importantes, no solamente como el mejor dealer de América Latina, el mejor dealer Harley Davidson, por supuesto, sino también el de haber podido contar en las clasificaciones del continente con los mejores técnicos certificados de la marca, aquí en este concesionario de Harley Davidson Medellín, en una competencia sin iguales, de talento, de conocimiento, de actitud y de aptitud, donde nuestros técnicos verdaderamente la sacaron del estadio poniendo muy en alto el nombre de Colombia. Y también de nuestro Hawk Chapter de la ciudad de Medellín, que hoy por hoy es ejemplo a nivel mundial. En América Latina lo reconocen totalmente por el trabajo social que se hace, por las increíbles buenas obras, por los vínculos de hermandad, de lealtad y libertad, que son parte del eslogan que nació en esta compañía, hermandad, lealtad y libertad. Y saber que hoy lo mejor está por venir, porque una gran empresa, una empresa de gran criterio, de gran estructura corporativa, de gran conocimiento, de gran amor también por esta marca, va a tomar las riendas de lo que será el futuro de Colombia, a partir de este momento. Es decir, lo decíamos, lo mejor estaba por venir y así es, garantizado, porque ahora con moto americana y con los concesionarios a nivel país, de Bogotá capital de la República, de Barranquilla capital del Atlántico y de Medellín, capital de la montaña, aquí la ciudad de la eterna primavera, se lleva a cabo un conglomerado de éxito prometedor, pero sobre todo de un servicio espectacular en beneficio de toda nuestra muy querida familia jarlista del país, de los existentes y de los muchos que están por venir. Cambiamos humildemente, con mucho amor, la historia del jarlismo en Colombia. Y vienen capítulos mucho más espectaculares, debido precisamente a lo que representa la marca de la libertad. Valores increíbles. Dicen que sin una mujer es poco lo que se logra. Y hay una gran artista, actriz, presentadora, que es Ofra Winfrey. Y ella dice que efectivamente las mujeres tienen que pensar como una reina y actuar como una reina. Y yo hoy a través de este programa le quiero dar todo mi reconocimiento a mi reina. Es una mujer incansable, honesta, sin malicias, dedicada con un amor incalculable, que gracias a ella hemos podido también mantener la estructura firme de esta empresa llamada Bolívar Motorcycles, llamada Harley Davidson Medellín, llamada Harley Davidson Barranquilla. Porque dicen los sabios que adelante de los pasos de un hombre van los pasos de una mujer. Gracias, reina mía. Hoy me ha tocado a mí hablar, pues, como de costumbre, un poquito de más, porque los que conocen a Natacha saben que es de pocas palabras. Bueno, como lo decía mi esposo, yo soy de pocas palabras, pero sí quiero agradecer primeramente a Dios, a la marca por haber creído en nosotros, a nuestro staff, que cada vez me siento más orgulloso de ellos, y a Moto Americano, a Otogermana, por haber creído en nosotros. Cuenten con nosotros para seguir llevando esta marca a todas las personas que quieren hacer sus sueños de libertad personal. Así es, reina, lo has dicho claramente. Primero que todo, gracias al Creador, gracias a Dios, porque desde el comienzo, nada hubiese podido haber sido posible sin el direccionamiento del Creador, sin su mano, que nos ha apoyado aún en los momentos más complejos. Eso es supremamente importante. Nuestro primer eslogan interno de la compañía fue una sola compañía, una sola familia, una sola dirección. Y eso nos hizo fuertes. Y un día, estaba con mi reina en Cartagena, sentados, tomándonos un tequilita. Y dijimos, ¿cuál va a ser nuestro slogan? ¿Cuál va a ser nuestro lema ante la gran familia harlista de Colombia? ¿Y por qué no de América Latina? Y empezamos a evaluar los temas que hacen parte del mundo Harley Davidson a nivel mundial. Hay quienes lo entienden y hay quienes no. Y siempre he dicho que hay muchos harlistas allá afuera que no tienen su motocicleta. Eso materializa ya el poder vivir lo grato que es este estilo de vida. Pero son temas que verdaderamente hicieron parte en cada palabra de nuestro eslogan. ¿Qué fue o es? Hermandad, lealtad y libertad. Hermandad, lealtad y libertad. Un día sacamos esas tres palabritas. Y si usted lo piensa es así. Porque el mundo del harlismo es único. Es un estilo de vida increíble, extraordinario. Exclusivo a nivel mundial. Siempre he dicho que, qué bueno, que cuando nos llame el creador, ya vivimos esta grata experiencia del harlismo. No podría pensar en alguien. Transcurrir por la vida sin vivir lo que es el estilo de vida Harley Davidson. Hermandad, porque se genera, la hay, mucha, en grupos pequeños, en grupos medianos y en grupos más grandes. Lealtad, lealtad, lealtad a la marca, lealtad a quienes luchamos para que puedan vivir sus libertades personales. Y libertad, poder disfrutar del privilegio de la libertad, que es tan importante cuando rodamos por las carreteras del mundo en nuestros caballitos de acero. Por eso ese lema hoy, ha traspasado ya las fronteras patrias. Y con mucho gusto, con mucha alegría, vemos cómo se habla de hermandad, lealtad y libertad en México, en Argentina, en Ecuador, en todos los países del continente. Qué bonito. A todos nuestros hermanos latinoamericanos, gracias. Hemos visitado sus países. Hemos compartido con ustedes. Hemos rodado a nuestras Harley Davidsons al lado de muchos de ustedes, conociendo sus bellas tierras. Ahora que iniciamos un nuevo capítulo en nuestra vida, como amantes de esta gran marca, como embajadores de la marca, cuenten con nosotros y por allá nos vamos a estar viendo. Bueno, y ahora les quiero compartir un breve recorrido de lo que fue el comienzo de la inauguración de Harley Davidsons Medellín en Colombia en noviembre del año 2013. Hasta la fecha. Ahí les comparto. Comenzamos, queridos amigos, esta edición especial de Legacy recordando hoy a una de las mujeres más importantes del siglo XX, Eleanor Roosevelt, esposa del expresidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Esta gran mujer solía decir que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Sin dudas, así nació Harley Davidson Medellín, de la mano de Dios, de un sueño a una realidad. Esta historia realmente se remonta a un tiempo pretérito. Harley Davidson Motor Company nació en el año de 1903 de la mano de William Harley y Arthur Davison, con sus hermanos Walter y William Davison. La pasión de la marca de la libertad rápidamente se expandió a nivel mundial y Colombia, igual que Latinoamérica entera, no fue la excepción. La historia ratifica que prácticamente desde los años 20 comenzaron a llegar las famosas motocicletas Harley al país. De hecho, algunos de nosotros tenemos el grato privilegio y recordación de contar con imágenes vívidas de nuestros abuelos, padres, amigos o conocidos luciendo sus flamantes Harleys. Las décadas que vinieron a continuación marcaron una tendencia cada vez mayor de motocicleta Harley Davidson en Colombia. En las grandes ciudades, en las carreteras y en los pueblos y campos de Colombia, Harley comenzó a abrir su propio espacio. Nos cuenta Doña Soricón de la ciudad de Cali que el harlismo en Colombia tuvo su gran despertar en la época de los años 80 y 90. Ella con su esposo Jorge son copropietarios de Motoservicio Asturias en Cali, un negocio de familia de motos que comenzó sus operaciones en el año de 1959, allí en la Sultana del Valle. Luego vino Harley Manía del recordado Don Roque en 1991. También nos comenta el popular Juan Carlos Hoyos Santa Coloma, alias Chatarra, que en los años 60 el harlismo tuvo nombre en personas como el popular Patabrava en Bucaramanga y muchos otros más en diferentes ciudades del país. Pero sin dudas, todos coinciden en que la euforia en los tiempos relativamente recientes del harlismo en Colombia tiene su momento estelar a partir de los 80. En Pereira, por la misma época, surgió Acero y Jeans de William Betancourt. Luego Medellín tuvo su tienda Ruta 33 con Sergio Múnera. En Bogotá, el recordado Goyo también tenía ya su tienda en el Andino. Posteriormente abrieron el concesionario de Harley Davidson, Bogotá, en agosto de 1996. También hay que recordar, queridos amigos de Legacy, que con esa ola de la rojía entre motos Evolution de la época, la de 1340, nacieron multitud de clubes harlistas prácticamente en todas las ciudades de Colombia. Nos cuenta el popular Héctor Díaz, cariñosamente conocido como Leña, que el primer club de la ciudad de Barranquilla fue Caribbean Bikers. Doña Sori nos dice que su hermano Paco fundó las Águilas Negras en Cali. Después vinieron los truenos y las calaveras en esa misma ciudad. En Medellín, don Iván Montoya me dice que los vikingos, en el 91. En Pereira, el gran nené nos cuenta que el Colombia Harley Club y los cafeteros también tuvieron presencia a comienzos de los 90. En Bucaramanga, los fariseos del reconocido Pata Brava. En Bogotá nacieron Los Ángeles, DC de Eduardo Cañas. Y luego, muchos más. Regresamos entonces, señoras y señores, al tema central de este programa de Legacy. La historia de Harley Davidson, Medellín. Una historia de amor. A comienzos de febrero del 2012, el gigante de Milwaukee abrió las opciones para los candidatos interesados en tener la representación de la marca Harley Davidson en Medellín. Allí comienza nuestra historia. Participamos entre 74 flamantes aspirantes para obtener la codiciada concesión de la marca de la libertad, tomando en cuenta que ya existía un concesionario en Bogotá. Pocos meses después, y tras un intenso proceso de selección, mi esposa Natacha y este servidor fuimos elegidos por Harley Davidson Motor Company para representar los intereses de Harley Davidson en Medellín, la ciudad de la eterna primavera y con la posibilidad además de poder atender el país entero. A partir del año 2013, la historia del jarlismo en Colombia prácticamente se parte en dos, pues nuestro amor por la marca de la libertad se tradujo en un éxito inmediato, ya que desde antes de tener el concesionario, éramos y somos jarlistas, reales amantes de la marca. Además, lo llevaba en la sangre. No en vano creamos nuestro eslogan, el cual ya ha pasado las fronteras patrias, el cual representa sin dudas la esencia del jarlismo en cualquier parte del mundo. Véalo por donde lo vea. Hermandad, lealtad y libertad. El 25 de marzo del 2013 firmamos el anhelado contrato de intención. A partir de ese momento y en preparativos a lo que sería la pronta apertura, comenzó la construcción del concesionario en el sector del Parque Lleras del distintivo barrio El Poblado de Medellín. Poco a poco, el local comercial fue tomando forma. Todo fue un jolgorio, la verdad. La gente iba a ayudar. Otros nos llevaban refrescos. Fueron momentos increíbles, inolvidables. Se notaba el amor por la marca y por la llegada de la anhelada tienda. Francamente, una real alegría para los amantes de la marca Harley Davidson a través del país entero. En preparación para la inauguración que aunque contra toda clase de obstáculos poco a poco imparablemente se avecinaba, los líderes del jarlismo desde todas las ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, nos felicitaron y poco a poco se fueron sumando uno a uno los clubes en apoyo a la tienda Harley Davidson en Medellín. Recordamos que mientras nos reuníamos en la estación Texaco de la Carrera 80 con muchos amigos de la época, algunos ya fallecidos, la primera celebración y anuncio del gran logro fue en el Bay Week de Medellín del amigo Sergio Múnera en mayo del 2013 con la participación de múltiples delegaciones de Colombia y allí se hizo el gran anuncio. La alegría de todos fue unánime, contagiosa. Luego vino la feria de las dos ruedas del 2013, allí también de la mano de nuestro amigo Guillermo Pajón hicimos eco de la gran noticia. Un mes después, en junio del 2013, hicimos una emotiva rodada en agradecimiento al creador por el logro obtenido y fuimos a la tierra de la madre Laura, al municipio de Jericó en el suroeste antioqueño. Allí pusimos el concesionario en las manos de Dios. Continuamos propagando la buena nueva mucho antes de poder abrir las puertas. De hecho, en el desfile del CDA del Norte al Cerro Quitasol, allí de la mano de la doctora Luz Marina, también estuvimos presentes y también anunciamos nuestro Grand Opening, Coming Soon. Y vino en ese mismo año la Feria de las Flores, ya con el dealer prácticamente listo para abrir sus puertas, pasamos con la gran caravana frente al concesionario con el primer gran desfile Héroes de la Patria como tributo a nuestros héroes de tierra, mar y aire. Continuamos pues, luchando para abrir el concesionario y ese día solo se veía allí un aviso que decía Coming Soon. La apertura para los que conocen los detalles no fue tarea nada fácil. Pero sin dar el brazo a torcer y con todo el entusiasmo a flor de piel seguíamos participando de las rodadas y actividades en todas partes del país. Finalmente, el 23 de noviembre del 2013 logramos firmar y abrir oficialmente las puertas del concesionario con un lema de misión, operación y visión que justamente creamos de la mano del recordado Peter Doubledam, Rita Lornberg, Fernando Cortés, Sean Cummins, Luis Silva y otras cabezas inolvidables para nosotros que vinieron desde la casa matriz en Milwaukee. Nuestra frase interna motivadora fue una sola familia, una sola empresa, una sola dirección. Casi que inmediatamente después de la apertura el éxito fue rotundamente total. La buena atención, el amor por nuestra familia motera, por la familia jarlista, tradujo en resultados exponenciales. Vino la celebración de la primera Navidad en el 2013 con unos augurios muy positivos para el año venidero y con ese año también el increíble Rally Harley Davidson del Caribe, considerado el mejor encuentro jarlista del país actualmente. Con rodadas desde Barranquilla a Santa Marta, el Balcón de América y a la histórica ciudad de Cartagena, poco a poco comenzó a cambiar la cara del jarlismo en Colombia bajo nuestro eslogan de hermandad, lealtad y libertad. Vino el 2014, el cual fue un año muy especial porque comenzamos a participar en todos los eventos que reverenciaban la marca en Colombia. El primero en marzo fue Bucaramanga, luego siguió Ibagué, Cali, por supuesto, Medellín e incluso Bogotá. Ese mismo año, en octubre del 2014, nació el Hawk Chapter Medellín que poco a poco se comenzó a constituir como una fuerza de unión impresionante a nivel país, llegando a tener 750 miembros activos. Ese mismo año adoptamos un ancianato en el municipio de Concordia, Antioquia, donde se dice nace el mejor café de Colombia. Ese año 2014 fue de crecimiento y éxitos totales. El jarlismo colombiano comenzó a hacer un gran ruido positivo en Latinoamérica entera, un gran giro. En diciembre de 2014 hubo un cierre magistral de año. El eco de los jarlistas de Colombia y la nueva tienda de Medellín llegó a los oídos de la presidencia de Harley Davidson en Milwaukee. Ya les cuento. Y por supuesto vino el 2015. Para Harley Davidson Moro Company no pudo pasar desapercibido que ya el otro concesionario de Colombia o sea el de Medellín estaba acercándose en ventas y productividad. Buenas noticias y en todos los aspectos a los grandes de América Latina en México, Chile y Argentina. Y como tema motivador tuvimos por primera vez en la historia del jarlismo en Colombia la visita de un presidente de la marca de motos más icónica del mundo en nuestro país. Efectivamente voló con toda su comitiva desde Milwaukee directo a Medellín en el avión presidencial de la marca Harley Davidson. Todo un espectáculo queridos amigos. La gente en el aeropuerto José María Córdoba no podía creer que el avión insignia de la marca con sus icónicos colores estuviera en nuestro país. Fue así como tuvimos la grata visita del máximo líder de la marca de la libertad Matt Levitage hecho que motivó aún más la gran familia jarlista de Colombia. Los eventos crecieron, las ventas crecieron, hubo muchos más jarlistas y desde entonces de la mano de Harley Owners Group de todos los clubes y de los líderes que hacían los encuentros en sus momentos comenzamos a generar rallies, rodadas y todo tipo de actividades que tradujeron en apoteósicos resultados que nos ayudaron a continuar cambiando la historia del jarlismo en Colombia. Y nuevamente vino la Navidad del 2015 y la bienvenida al 2016. Con la llegada del nuevo año en el 2016 el concesionario Harley Davidson se terminó de consolidar. Continuamos con los desfiles, tributo a nuestros héroes de la patria, participábamos de cuanto evento había en el país, ya fuese como marca o rodando para estar presentes. Seguíamos tejiendo lazos de amistad con bellísimas personas que incluso al día de hoy los llevamos con sincera gratitud, con afecto en nuestros corazones. Esas amistades pasaron de ser amigos a ser fraternos. Se multiplicaron las rodadas apoyadas por el concesionario para las obras sociales y así los clubes jarlistas de Colombia se dieron a conocer por su enorme corazón, por su apoyo a las obras sociales, a la democracia, a las fuerzas armadas de nuestro país. Todos unidos desde todos los rincones de Colombia se sumaron para continuar cambiando la historia del jarlismo en el país. En diciembre de ese año les celebramos la Navidad a los abuelos abandonados sin ningún tipo de familiar en el municipio de Concordia. Hicimos actividades con nuestros héroes de la patria, policía, fuerza aérea, infantería de marina, armada, ejército. También nació allí el apoyo a la Fundación Pan para un Abuelo, la cual se sigue apoyando igual que el ancianato de Concordia hasta el día de hoy. El 2017 fue un año muy especial para la gran familia jarlista de Colombia ya que ese año la Fuerza Unida demostró que sí se puede ser el mejor de América Latina. Fue así como en ese año en el que también participamos en multitud de eventos logramos lo impensable. Nos convertimos en el mejor dealer de América Latina y junto a otros selectos concesionarios recibimos el máximo galardón de la marca. Nuestras encuestas las mejores, nuestras ventas insuperables, la atención al público lo máximo, la rapidez en respuesta incomparable. Seguíamos trabajando muy duro, porque, dicho sea de paso, no fue nada fácil, pero eso sí, con mucho amor, marcando la diferencia. Como premio a nuestro esfuerzo y hacerlo número uno en tiempo realmente record, para sorpresa nuestra Harley Davidson Motor Company nos llevó a mi esposa Natacha y a este servidor a la hermana República Argentina. Allí conocimos ese bello país. Nuestros anfitriones de Harley Davidson Motor Company nos llevaron a conocer las hermosas cataratas de Iguazú localizadas entre Brasil y Argentina. También estuvimos en Colonia Uruguay. Recorrimos el Río de la Plata, el bello Buenos Aires, el nuevo y el viejo. Disfrutamos de su gente, sus ricas carnes. Y, ¿cómo les parece? Nos pudimos dar nuestro increíble paseo, nada más y nada menos que en el avión presidencial de Harley Davidson Motor Company. Así como les digo, en compañeros, grandes jefes de Milwaukee. Por algo, Harley Davidson es lo que es, una empresa con mucho valor humano. A partir de ese momento, el jarlismo en Colombia no era una casualidad. Ya la historia se había cambiado. No éramos una tienda más. No éramos un país pequeño de unos cuantos jarlistas. Ya nos jodiábamos con los grandes del continente. La familia había crecido considerablemente. Y efectivamente, con la llegada de este nuevo año 2018, el público jarlista, los propietarios fueron creciendo y asimismo las exigencias del sector. El ritmo era bastante fuerte. Horas incansables de trabajo. El manejo de algunas personas no era cosa nada fácil tampoco. Pues cada cerebro es un mundo y no faltaban los usted no sabe quién soy yo. Pero siempre con diplomacia, buen trato, contando con un equipo de trabajo increíble y de la mano de Dios, logramos superar todos nuestros retos, todos nuestros desafíos. Bajo el liderazgo administrativo de mi esposa Natacha, impecable, y la parte comercial dirigida por este servidor, el impacto positivo y proactivo continuó su ruta imparable de forma tal que incluso el dealer que existía en Bogotá en la carrera 82 cerró finalmente sus puertas en mayo de ese mismo año. Posteriormente, y como respuesta a las necesidades de servicio de las motocicletas Harley-Davidson, con la autorización de Milwaukee, ese mismo año se abrió un centro de servicio en la ciudad capital, en Bogotá, con la sana intención de apoyar a los propietarios de las motocicletas Harley-Davidson, esfuerzo que, si bien, hay que decirlo, no generó en su momento réditos financieros, sino dejó la satisfacción de haberle podido servir a bellísimas personas en la capital de Colombia. La joya de la corona, qué gran ciudad es Bogotá. El 2019 recibió a la gran familia jarlista del país con una nueva y grata noticia, Barranquilla, a la Puerta de Oro de Colombia, tendría ahora su propio concesionario Harley-Davidson. Fue así como para la apertura de la tienda en la capital del Atlántico, se hicieron presentes multitud de líderes del jarlismo en el Caribe colombiano y del resto del país, personalidades importantes y las autoridades locales que no faltaron, tanto el alcalde Alejandro Char, jarlista de corazón, como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. El calor del Caribe colombiano ya tenía también su concesionario y por supuesto su rally o encuentro internacional Harley-Davidson del Caribe. Ese mismo año tuvimos la presencia de delegaciones de varios países, de Panamá, Aruba, Estados Unidos, incluso Venezuela y Ecuador. Fue un año muy bonito para la consolidación del jarlismo en Colombia. El 2020 fue un año que cambió el rumbo de la historia a nivel mundial con la llegada del coronavirus o el COVID-19. A pesar de lo que se avecinaba, pudimos llevar a cabo un exitoso rally del Caribe en la primera semana del mes de enero, aunque con ya controles preventivos y tomando medidas de seguridad, en marzo de ese mismo año, el 25 de marzo precisamente, se anunció el comienzo de cierre de pandemia mediante lo que ustedes recordarán, se llamó el aislamiento obligatorio preventivo. A partir de ese momento a todos nos tocó como Mickey Mouse palajados. A pesar de estar todos encerrados, nos sucedió algo muy particular ese año, prácticamente inverosímil. Y es que a través de Harley Davidson en Medellín, aunque en menos escala, por supuesto, no paramos de vender motos, a pesar de estar todos encerrados. Esta vez mediante WhatsApp, email y llamadas telefónicas. Fue algo verdaderamente inspirador. Muchas personas tuvieron la oportunidad para hacer un alto en el camino y poder sentir el aroma de las flores, poder visualizar lo frágil que es la vida y revalorar nuestros principios y lo que tenemos. En el 2020, lamentablemente perdimos varios miembros de la familia Jarlista de varias ciudades del país y del continente, quienes habían estado en Daytona Bike Week justamente en marzo de ese año donde adquirieron el coronavirus. Fue un año muy duro, sin dudas, muy complejo, que todavía tiene sus secuelas en muchas personas, pero sobre todo fue el año que nos enseñó a valorar la vida. Por algo dicen algunos amigos cercanos, que si estamos respirando ya es ganancia. A partir del 2021, pasando por el 2022 y a la fecha, llegó otra nueva era para el jarlismo en Colombia, con la llegada de un nuevo concesionario a la ciudad de Bogotá a través de esa gran empresa motoamericana y el grupo Autogermana, una empresa seria, grande, confiable. Se reoxigenó nuevamente la marca en la época post-pandemia y claramente comenzamos a ver un nuevo y marcado crecimiento de la marca en Colombia, demostrando así que lo mejor está por venir. Durante este periodo de tiempo simultáneamente comenzamos a recibir nuevos y nuevos y más nuevos propietarios de las motocicletas Harley Davidson en Colombia. Nuevas caras comenzaron a ser los mejores amigos de sus vidas con los hermanitos charlistas al vieja guardia todo en una hermosa fusión de amistad y hermandad. Estas nuevas personas que siempre habían añorado tener para sí su propio premio a la vida obteniendo la motocicleta más icónica del mundo una preciada Harley. Quienes a menudo nos han dicho que la pandemia del COVID-19 les enseñó que solo se vive una vez que debían darse gusto en esta vida mientras se pueda. Muchos nos han manifestado lo especial que se siente el tener una motocicleta Harley Davidson. Sin dudas por eso aquí en Legacy decimos y verdaderamente adoptamos ese gran refrán que dice que solo se vive una vez pero si una vez se vive bien con una sola vez basta. Y como a muchos de estos felices propietarios la vida les cambió por completo para bien son muchas las historias de ruta las historias de vida que hemos vivido y compartido durante estos 10 añitos en los que nos dedicamos a cumplir sueños de libertad personal y a tejer lazos memorables de hermandad a través de todo el país. Por siempre lo llevaremos con nuestras mejores memorias en nuestros corazones. Gracias gracias de todo corazón por haber creído en nosotros por su invaluable e incondicional apoyo por su amor a la marca que eso nunca falte. mis queridos amigos señoras y señores con la satisfacción del deber cumplido nos sentimos legítimamente contentos porque el grupo moto americana nos augura un hermoso futuro de crecimiento de Harley Davidson en el país. Ahora vamos a poder ver muchas más Harleys en las carreteras de Colombia por ende más gente linda como todos ustedes y seguramente más concesionarios en otras ciudades que bueno por eso decimos que lo mejor está por venir y así lo sentimos sinceramente que los motores de la marca de motocicletas más icónica del mundo continúen rugiendo tal cual como el águila de la libertad con sentimientos sinceros de hermandad lealtad y libertad por siempre por siempre en nuestros corazones. bien señoras y señores y de esta manera terminamos esta edición especial de Legacy agradeciéndoles de manera muy profunda desde lo más profundo de nuestros corazones por todo su apoyo como decíamos lo mejor está por venir y efectivamente hay cosas muy buenas para nuestro estilo de vida a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica recuerden que solo se vive una vez pero si una vez se vive bien con una sola vez basta bendiciones para todos nos vemos en las carreteras bendiciones para todos así es y efectivamente nos vemos en las carreteras les habló su amigo y hermano William Bolívar Willy B hasta la próxima cuídense pero cuídense de verdad vamos a ver y nos vemos en las carreteras chinos y y y y y y y